Esto del divorcio se ha filtrado por todos los medios de comunicación Se lo había visto con un boxeador muy joven, esto desató el rumor de infidelidad Lupillo Rivera sorprende al hablar por primera vez tras los rumores de infidelidad por parte de su pareja ¿Está dolido? Yo diría que sí Hace unos días surgió la noticia de que Lupillo Rivera había echado de patitas en la calle a Giselle Soto Tras casi dos años de matrimonio por una infidelidad Supuestamente Giselle Soto habría engañado a Lupillo Rivera con el boxeador Fernando Vargas Jr. durante un viaje a Las Vegas Y como si no fuera suficiente, trascendió que Giselle estaba dispuesta a dejarlo para seguir su relación con el boxeador Lupillo Rivera se había mantenido hermético en el tema a pesar de saber que la noticia es viral Pero hay algo que podría confirmar que está a un paso del final de su relación El cantante de Regional Mexicano ha enfrentado en las últimas semanas un acercamiento constante por parte de diversas televisoras y medios de comunicación Que busca la exclusiva de la información Aunque sería el show digital Chisme No Like Quien logró que reaccionara por primera vez a todo lo que se especula en torno a su relación La llamada que fue compartida en redes escucha como Javier le preguntaba sin pelos en la lengua ¿La echaste de tu rancho ya? A lo que el toro del corrido le respondió evidentemente molesto ¿Me tienen en vivo o qué rollo? Sorprendido por el intento de que nos soltara toda la sopa de lo que podría ser un nuevo divorcio en su vida Sin embargo sería la dupla del conductor Elisa Beristain quien persistiría en saber si él aún seguía con Giselle Soto Cautivando a más de uno con la respuesta que daría Pues mira, no, no quisiera contestar nada la verdad Agregó el intérprete de Te Extrañaré Se sinceró para luego colgar la llamada sin dar una respuesta clara Pero que fue suficiente argumento para los fans del cantante Quienes aseguran lo conocen muy bien Así que su respuesta fue interpretada como un sí le fueron infiel Por su parte Javier hizo un comentario retomando los rumores que circulan en redes Giselle habría metido los cuernos con el entrenador físico y segundo con el boxeador La chiquita salió tremenda Como si fuera poco lejos de salir a desmentir los rumores El toro del corrido y la empresaria guardaron silencio Como dice el popular refrán El que calla otorga, ¿no? Además si no fuera verdad que Giselle engañó a Lupillo ¿Por qué Mayela salió en defensa del padre de sus hijos? La empresaria nos dio a entender que todo lo que se dice es verdad con este mensaje Mi abuela me decía, cuídate de las calladitas Bueno mi gente, solo nos queda esperar que se esclarezcan las aguas Para determinar qué fue lo que pasó ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lupe la está pasando mal? Respóndenos en los comentarios No te vayas sin antes ver cómo reaparece Yolanda Andrade y espanta hasta sus haters En el siguiente video te dejo más detalles